Nosotros vamos a trabajar en eso, vamos a ocuparnos de que el hambre se termine y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente, porque hay un imperativo que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. Vamos a cuidar nuestros bosques y vamos a pedirle a la minería que se desarrolle de un modo sustentable. Bueno, escuchamos esto, es lo que digo yo, la verdad es que en las promesas, es como dice el dicho, se escribe con la mano lo que después se borra con el codo. No pasa solamente en estas cuestiones que tienen que ver con la deforestación y la minería, también pasa con las renovables, también pasa, o sea, dicen, bueno, vamos a tener 30% de renovables para 2030, vamos a tener este compromiso asumido frente a todo lo que es el comité de la ONU para disminuir el calentamiento global. Y sin embargo, bueno, no se explica cómo, no se explica muy bien de qué forma y lo único que nosotros vemos realmente son avances del otro lado, o sea, el avance en los combustibles fósiles, como mencionamos, una ley que promueve los hidrocarburos, y también vemos, por ejemplo, ayer decía, un anuncio para el agronegocio. Obviamente se habla de la alimentación, de la pobreza, ayer conocimos un número muy triste, 40% de la población argentina bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, con esas cuestiones que son supuestamente más urgentes que la crisis climática, el gobierno aprovecha y mete todos estos anuncios en los que promete también que supuestamente va a haber mayor cantidad de ingreso de divisas, o sea, este ingreso de dólares, que es lo que se necesitaría. Sin embargo, no necesariamente ocurre así, porque además está muy claro que este modelo de desarrollo es el que nos trajo hasta acá y que tiene más de un siglo y las divisas siguen sin llegar. Pero yo voy a dejar de comentar y dar mis opiniones, porque vamos a presentar a dos entrevistados que ya están conectados, que saben y muchísimo más que yo, y es un placer hablar con ellos. Son amigos, amigos de la casa y amigos personales también. Entonces estamos, los voy a presentar, es Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, y Darío Rodríguez, a cargo del programa Carbono de la Fundación Banco de Bosques. Vamos a ir hablando de a uno por vez para poder escucharnos entre todos, pero bueno, en principio vamos a empezar a hablar de algo que tiene que ver con una potestad que tiene el Congreso y que tiene que ver con el presupuesto nacional. Bueno, precisamente estamos justo a poco más de un mes de las elecciones legislativas, en donde, bueno, hay veces que nosotros decimos, bueno, elecciones medio término no sirven para tanto, son solo los diputados y senadores, bueno. Pero el Congreso tiene obligaciones, entre ellas, definir los motos presupuestarios y, por supuesto, una ley de presupuestos mínimos, como es la ley de bosques, que debería recibir un porcentaje del presupuesto nacional, bueno, desde su sanción nunca lo ha recibido. Vamos a comenzar con Manuel, lo saludamos y charlamos un cachito con él y después le damos el lugar a Darío. Hola Manuel, ¿cómo andás? Laura Rocha te saluda. Hola Laura, un placer, como siempre, comunicar con vos y con la audiencia, y bueno, compartir este espacio con Darío también es muy agradable. Muchas gracias por invitarlo. Muchísimas gracias por atendernos y, la verdad, es que, bueno, lo primero que te quiero preguntar es esto, ¿no? Esta lucha que viene de las ONGs hace más de 10 años, en donde, bueno, la ley de bosques nunca parece tener el presupuesto adecuado. Digo, y esto, más allá de que el proyecto de presupuesto es enviado por el Poder Ejecutivo, el Congreso podría cambiarlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, sin duda es una historia repetida, una mala historia repetida, año a año, y es un poco una muestra más de esto que vos hacía referencia, una falta de consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. En algunas de estas frases célebres hablan de que los hechos dan fe de las palabras, y es un poco lo que necesitamos para que la realidad empiece a cambiar realmente nuestro país, no sólo para conservar la naturaleza y para hacer resiliencia al cambio climático, sino para promover un verdadero desarrollo. Realmente, en pos de perseguir un desarrollo que nunca llega, seguimos sacrificando lo más importante que tiene Argentina, que son sus riquezas naturales, y la que le ha permitido, crisis tras crisis, reponerse y recuperarse social y económicamente. Y esto tiene un límite, tiene un límite que está claramente expresado por diferentes variables que se ven y se sienten, como son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la marginalidad social que también tenemos, aún vinculada a temas ambientales. Así que, bueno, esperamos, realmente como ha ocurrido en otras oportunidades, que los legisladores y legisladoras tomen nota y modifiquen este borrador del proyecto de ley que, lamentablemente, asigna el mismo monto que el presupuesto del año pasado a los bosques, con un aumento significativo en el presupuesto general y con un aumento significativo de los costos y de inflación. Bueno, absolutamente, porque tampoco obedece ni siquiera a la inflación. Darío, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por atendernos. Entonces, además de esto, también vemos que se siguen registrando y se siguen haciendo desmontes y aunque, bueno, no hubo la cantidad de incendios que hubo durante el año 2020, también es preocupante cómo avanza la frontera agropecuaria, ¿no es cierto? Sí, buen día, Laura, buen día, Manuel, ¿cómo están? Juan, es tal cual, como decís, lamentablemente, aún con la ley de bosques que tenemos, que fue promulgada en 2009 y desde entonces se vio una caída de la deforestación, estamos hablando de que hoy en Argentina se pierden unas 30 canchas de fútbol por hora de bosques, para que la gente entienda, es una hectárea cada tres minutos que se deforesta y lo más preocupante de todo esto es que la mayoría de la deforestación se da en lo que conocemos como zonas amarillas y zonas rojas, lo cual es ilegal. O sea que hoy la deforestación argentina mayormente se da de forma ilegal. Es por esto que, bueno, ayer... Exactamente, y ahí, por ejemplo, ¿no? Alguna vez ya debatimos eso con Manuel también, que tenía que ver con la cuestión de, por ejemplo, una de las promesas del gobierno que era reformar la ley de bosques, incluirla dentro de lo que... Incluirle, digamos, una pena y una condena penal a quienes terminan haciendo esta actividad. Ahora, sin embargo, eso tampoco avanzó. Sí, ahí es un punto clave porque la verdad que trabajamos mucho en conjunto con Vía Silvestre, con Fundación Ambiente de Recursos Naturales y otras tantas ONG. De hecho, ayer mandamos una carta a Congreso liderada por Vía Silvestre, firmada por más de 40 ONG, pidiéndole a diputados y senadores que, bueno, que revean este presupuesto. Pero el tema de la modificación de la ley de bosques es un tema crítico que, por lo menos de las ONG que yo conozco, creemos que no se debe tratar, porque la ley no es el problema. La ley de bosques está muy bien pensada. El problema es la aplicación. Bueno, y vemos que si se abre el debate en el Congreso a modificar la ley, podríamos salir perdiendo todo, porque, sobre todo, se podría bajar más el presupuesto, pasar la participación a las provincias, podríamos salir perdiendo bastante, y, sobre todo, pensando que el punto este particular que vos decís, de que la ley no tiene sanciones graves para la deforestación ilegal, se puede complementar de otra forma. Entonces, el año pasado trabajábamos muy fuerte para que, por un lado, no se abra la ley de bosques y, por otro lado, salgan leyes que sí creemos que son fundamentales, como, por ejemplo, la ley de humedales. Bueno, ahí iba otro punto. Le quería preguntar también a Manuel. Porque, digamos, no se termina de entender cuáles son las estrategias, o tal vez sí, digamos, porque una de las grandes promesas fue la ley de humedales. Bueno, ya sí, me acuerdo, primer promesa de Mauricio Macri cuando asumió como presidente, la primera promesa fue una ley de humedales. Bueno, como ya sabemos, no cumplió. Pero acá este gobierno sigue con lo mismo y el proyecto de ley de humedales empezó con mucho ímpetu. Hubo incluso presentaciones, estuvieron ustedes presentes, hubo muchas reuniones de comisiones de diputados. Ahora, sin embargo, después todo ese, digamos, todo ese entusiasmo bajó bastante y estamos hoy nuevamente ante el riesgo de que pierda Estado parlamentario. Entonces, digamos, es como que, ¿qué hacen? Intentan contentarnos con esta cosa de una supuesta participación, pero después ya no les importa más, ¿banuel? Sí, sí, te escucho un poco entrecortado, no sé si vos me escuchás bien ahí. Yo te escucho perfecto. Perfecto, bien. No, bueno, básicamente sí, un poco lo que decía Darío vinculado al intento de reformar la ley de bosques, es una muestra más de la falta de capacidad de gestión, ¿no? Yo siempre digo que en poco tiempo Argentina se sometió a dos tipos de modelos de desarrollo, o de gestión distintos, y los resultados fueron muy parecidos, y el problema no es el modelo, el problema es la administración del modelo. Y en este caso en particular yo creo que el problema no es solo el modelo, no es que el problema no sea el modelo, el problema no es solo el modelo, sino como se lo administra. Y en el caso de la ley de bosques, bueno, junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales, elaboramos un exhaustivo análisis de los tres años de implementación con diferentes sugerencias para mejorarla, para llevarla a terreno, para implementarla, y la verdad es que pareciera ser que la gente dice, sí, nos conocemos, sabemos que hay que hacer eso, pero no se puede porque las condiciones políticas no están dadas. Y pareciera ser que lo más fácil es decir, bueno, a partir de ahora no se puede deforestar más. Pero ya lo hicimos, ya dijimos que a partir de ahora no se podía deforestar más en las áreas ropa y amarillas, y como dice Darío, eso sigue ocurriendo. Entonces pareciera ser que queremos modificar una ley solo para decir que no se puede hacer lo que sabemos que se va a seguir haciendo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque en esa apertura de una modificación de la ley quedan las puertas abiertas para que el diablo meta la cola y que pueda haber muchas modificaciones distintas que no sean las convenientes. Y por otro lado también, la figura del delito penal y la sanción penal por la deforestación ilegal tiene que estar en una tipificación del Código Penal, no en la ley de Bópez. Y el tema de los recursos, que es otro punto central que se quería modificar en esta reforma de ley, no pueden llegar por participación a las provincias porque son recursos específicos de todos los argentinos y argentinas, que todos los argentinos y argentinas destinamos a través de nuestras contribuciones para la conservación de los bosques. Y debe haber un control, un monitoreo de que estos fondos sean utilizados para ello y de forma propia. Y ahí me remito también a la obligación de las provincias de ejecutar y rendir en tiempo y forma estos financiamientos. Estamos por publicar ahora información que recabamos a partir de un pedido de informe que hicimos al Ministerio de Ambiente y Cerro Sostenible, que da cuenta de que la mayoría de las provincias, la gran mayoría, tiene rendiciones adeudadas, algunas en porcentajes altísimos y desde años ya muy pasados, y eso inhabilita también la posibilidad de gestionar más recursos. Así que la responsabilidad es compartida del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, y lo que pedimos es que haya, insisto, consistencia entre lo que se dice y lo que se hace para implementar la legislación. Y yendo a la ley de humedales en particular, sí, sin duda diríamos que en este contexto político incierto del cual estamos hoy y de mucha beligerancia, podríamos decir, tanto entre los partidos políticos como dentro de los partidos políticos, las expectativas de que esta ley de humedales no pierda Estado parlamentario son muy bajas, y es ahí donde también quizás es importante que la sociedad civil se exprese fuertemente para evitar esto. Ya hemos tenido dos proyectos que han logrado media sanción y luego perdieron el Estado parlamentario, y, insisto, es una muestra más de la falta de consistencia y de compromiso político en implementar lo que realmente el sector político dice que quiere implementar. Bueno, absolutamente, de hecho, yo empecé este programa, seguramente, no sé si me escucharon, pero replicando un poco el mensaje de Greta, ese bla, 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 ¿no? Los políticos dicen una cosa y hacen otra, no solamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo, si bien escuchábamos al presidente Alberto Fernández antes de que ustedes comenzaran a charlar conmigo, también pasa en el Congreso, también pasa en las provincias, todos aprovechan, y aprovechan todo esto, por ejemplo, a mí me acaba de llegar hoy un relevamiento realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en donde me dice que en el 2021 ya se incendiaron siete veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Los incendios siguen siendo un problema, sigue siendo un tema la cuestión del avance no solo de las actividades agropecuarias, sino también de las actividades que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario, y se dan en conjunto con una grave, grave, grave baja en la cuenta del Paraná, ¿no? Darío, digo, ¿cómo se puede manejar esto? Porque la verdad que, supuestamente, incluso según el propio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 95% de los incendios son causados por la actividad humana. Sí, es así como decís. La verdad que acá hay varios puntos que trajiste. Por un lado tenemos el tema que siempre los políticos nuestros y de todo el mundo hablan de combatir el cambio climático, pero cuando vemos los fondos que se destinan a combatir realmente el cambio climático, como por ejemplo el aire de bosques, no pasa. Hoy está muy claro que proteger los bosques nativos es una de las formas más directas, más rápidas de combatir el cambio climático, no solamente porque evitamos grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera cuando estos bosques se incendian, se deforestan, sino que además pasan otras cosas cuando perdemos los bosques nativos. La extinción de especies, la desertificación, este problema con las subidas y las bajadas de los ríos, las lluvias que en un lado son muy intensas y en el otro lado son casi nulas, todo esto está provocado por la pérdida de bosques nativos. Entonces, sí, el lugar, y esto está bueno resaltarlo porque por ahí parece que nos quejamos de que en un país donde tenemos un 40% de pobreza pedimos más plata para los bosques, la ley exige que debería ser un 0,3% del presupuesto nacional, solamente 0,3% y se va a destinar el 0,01%. O sea, no estamos pidiendo montos irrisorios, pedimos que sea el 0,3% y hoy no se destina ni el 3%, estamos hablando de que más o menos son unos 22 pesos por hectárea que se destinan para cuidar el bosque nativo. Es ridículo y por eso después pasa esto que comentaba Manuel, que obviamente hay falta de control y fiscalización y por eso también hay deforestación ilegal, hay incendios. Bueno, obviamente las sanciones no son lo suficientemente altas para evitar la deforestación en zonas que no debería. Entonces, hay muchos temas atados que dan este escenario grande donde la deforestación sigue avanzando, el gobierno sigue haciendo anuncios que no sirven y bueno, el cambio climático está hoy a la vuelta de la esquina. Bueno, absolutamente, porque además los efectos son ya y además, lo que vos decías, bueno, anuncios que no funcionan como los funcionarios que no funcionan, me hizo acordar, pero a ver, ¿de qué forma podemos...? Porque, por ejemplo, hubo algunos alicientes, Manuel, cuando se habla de, y se habló y se vio la presión de la gente por la exploración offshore frente a las costas de Mar del Plata, bueno, ¿en qué resultó? En que la semana pasada salió una resolución en donde decía, bueno, se suspenden todos los permisos hasta que no haya, desde la Secretaría de Energía, un plan de descarbonización con fechas como corresponde. Ahora, resulta que después sale esta ley de hidrocarburos que apuesta a un modelo que ya tiene más de un siglo y claramente no solo no funcionó, sino que nos trajo hasta aquí. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la marcha al clima que hicieron los jóvenes, los jóvenes y muchos otros sectores, ONGs, ustedes también acompañaron, el viernes pasado una esperanza, digo, ¿existe la posibilidad de que esto se vuelva un movimiento y un reclamo real para que los políticos empiecen a ponerlo como agenda, pero en serio, no como agenda solo en el discurso? Sí, sí, Laura, yo creo que eso ya está en camino, esto ya se reforzó, vos mencionabas a Greta, pero bueno, Greta es solamente una punta de un iceberg que está creciendo cada vez más y que está siendo cada vez más fuerte porque estos jóvenes rápidamente crecen y rápidamente empiezan a tener más capacidad de toma de decisiones, empiezan a incidir más en la política, en la economía y en los temas sociales. Obviamente, es necesario también incluir a aquellos jóvenes que posiblemente no tengan la posibilidad de informarse, de definir tiempo y esfuerzo a esta lucha porque el día a día nos lleva puesto, ¿no? Y en un país como el nuestro, cercano al 50% de pobreza, eso es muy fuerte. O sea, yo creo que Argentina tendría muchos más jóvenes por el clima si la situación de los jóvenes desde el punto de vista socioeconómico fuera mejor. Y esto hay que trabajarlo para no dejar a nadie atrás al respecto. Vinculado a la presión ciudadana, sin duda, de hecho, bueno, la experiencia que hubo, creo que fue en 2017, cuando se duplicaron los fondos de la ley de bosques previstas en el borrador del presupuesto nacional, tuvo que ver mucho con eso, con el trabajo que hacemos en muchas organizaciones. Como decía Darío, ahora esta nota ya la firmamos más de 40 organizaciones y creemos que va a escalar y creemos que este año tenemos que conseguir un efecto similar, al menos, donde llamar la atención a los políticos, demostrarle a los políticos que nuestro voto también se vincula a su compromiso con lo ambiental es central. Y para eso, bueno, el trabajo que hacen ustedes del periodismo comprometido con la causa ambiental y social también es relevante. Estamos ante un cambio, un cambio sumamente necesario. Yo estoy totalmente esperanzado que esto va a ocurrir. Como bien decías vos, el discurso ya cambió y ese es el primer paso en lo que es la incidencia en la política pública, ¿no? Cuando uno se capacita un poco en incidencia, te enseñan que lo primero que tienes que hacer es conseguir que el discurso cambie. Lo peligroso es que esa sea la pescadilla que se mueve de la cola y que solamente se quede en una función discursiva. Hoy tenemos que trabajar fuertemente para que ese discurso se transforme en acciones y evidenciar la falta de coherencia entre las acciones y el discurso como ocurrió con las exploraciones offshore es central. También lo que es complejo y es lamentable es que en las estructuras del gobierno, de un mismo gobierno, de un mismo Estado, se intente saltar lo que es jurisdicción de una institución propia del Estado para poder hacer lo que uno quiere. No va a ser el ejemplo recién con el tema de la exploración. Y eso muestra también la falta de buena gobernanza en nuestras estructuras de gobierno y en nuestras estructuras partidarias. Y yo creo que eso también tenemos que trabajarlo y es un poco más de fondo, es un tema que trasciende fuertemente lo ambiental y que tiene que ver mucho más con un país que tenga la democracia más sólida, más madura, más responsable y con funcionarios políticos que tengan compromisos con el bien público y no con los sectores a los cuales representan. Claro, bueno, absolutamente. Y Darío, yo ya lo tendría que ir decidiendo, pero la última es una reflexión de un minuto cada uno para lo que viene. Bueno, faltan menos de un mes para la cumbre de cambio climático, algo que veníamos esperando hace tiempo porque venía suspendida. Obviamente que un acuerdo global no es el que nos va a salvar de todo, pero ¿cuáles son sus expectativas para esta nueva reunión? Teniendo en cuenta además que, bueno, entre la pandemia y las restricciones, la participación de América Latina puede verse afectada. Darío. Bueno, bien rápido, como decía Manuel, vemos que el discurso ha cambiado desde la política, pero la mentalidad todavía no. Se piensa a los bosques todavía como un recurso natural que hay que extraer y no se los ve como realmente son prestadores de servicios. Por un lado, Argentina ahora recibió 82 millones de dólares del Fondo Verde del Clima por proteger los bosques nativos y hay una oportunidad enorme en toda Latinoamérica en el mercado voluntario de carbono para recibir fondos de países desarrollados para compensar su huella de carbono protegiendo bosques nativos. Entonces es una oportunidad enorme de inversión para proteger los bosques y, por otro lado, entender que la falta de bosques después termina encargándose en faltas económicas muy grandes porque trae pobreza, porque trae, por ejemplo, a los bajantes del Paraná. Entonces hay que entender eso. No solamente hay que cambiar el discurso, sino también la mentalidad. Eso es lo que estamos esperando para allá. Sí, bueno, absolutamente. Sumo nada más que el cambio climático no es un fenómeno simplemente que afecta a toda la Tierra y afecta con eventos extremos o nada más con dos o tres huracanes más. Tiene que ver con una cuestión que afecta a personas. Y esto es lo que muchas veces nos olvidamos. Manuel, tu último minuto. ¿Cuál es tu expectativa para esta reunión de cambio climático en Glasgow? Sí, bueno, un poco siguiendo el mensaje de Darío, pasar de la planificación y el compromiso a la acción, que realmente se cristalicen los apoyos financieros necesarios para que países como el nuestro puedan cumplir con sus compromisos, pero también desarrollarse. Y esto no es nada más que, por ejemplo, que haya líneas de crédito específicas para poder tener energías renovables en lugar de represas obsoletas o exploración de combustibles fósiles, o que haya también apoyo financiero para poder adaptarse a este cambio climático que ya está generando enormes consecuencias para nuestra población. Esta también debería ser la COP donde la adaptación y el financiamiento para la adaptación tomen más fuerza, porque cada vez son más las personas que quedan fuera del circuito social y económico justamente afectadas por las horarias de cambio climático. También, sin duda, sería muy interesante que nuestro gobierno tuviera posiciones que no fueran solo reclamativas, como esta expectativa del canje de edad por naturaleza, sino que fueran mucho más propositivas, mostrando los compromisos que piensa asumir independientemente del financiamiento, porque las ventajas de luchar contra el cambio climático con todas las políticas y medidas que el país debe implementar no son para terceros, no son para los ciudadanos europeos, son para nosotros, los argentinos y argentinas, y es por eso que es responsabilidad nuestra, más allá del financiamiento internacional sumamente necesario, hacer lo que hay que hacer. Así que, por ese lado, viene un poco la expectativa y, bueno, esperamos que realmente se logre avanzar en este sentido en esta próxima COP. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias. Los comprometo que, obviamente, dentro de poco menos de un mes, cuando estemos cubriendo la cumbre, volvamos a charlar. Gracias nuevamente y hasta cualquier momento. Un placer. Saludos. Gracias a vos. Un abrazo. Chao. Saludos. Buenas tardes. Entonces, Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Es el capítulo local de la WWF, que es una ONG internacional que tiene años y años de trayectoria, igual que la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y Darío Rodríguez, a cargo del programa Carbono de la Fundación Banco de Bosques, que nos hablaba, bueno, de la importancia, de la adaptación, de la importancia del financiamiento, del financiamiento local y del financiamiento internacional. Pero bueno, claramente, en la política local, si hay algo que está en falta, es el financiamiento. Así que bueno. Gracias.